Yo por ejemplo, ahora soy armero y lo mío iba a ser cazador, pero me metí a químico. No soy gasolina. Que la única diferencia era el mosquete y el perro. Hostia, ahora que lo pienso. Ahora que lo pienso, entonces mecánico y químico al mismo tiempo, eh. Huomo combo. También, de hecho el Chito, el que acabas de conocer, que se va en el helicóptero. El gallego, bueno, es que hay por el acento. Ese es mecánico y químico. Yo me elegí químico porque al principio yo no tenía ninguna comunidad. Y formaba parte. Entonces, como superviviente, armas y gasolina. Y dije, ya está. Con eso por lo menos hago un buen negocio. Por uno por otro. Y eso es lo que hice. Hice el chanchullo ese y así. Yo no te voy a callar. También lo que tenía pensado un poco es ir un poco de echar un cable, ¿sabes? Algo... Yo te construyo esto. Yo hago esto. Yo hago otro. A ver que se acaba de por medio. Madre mía los he sacado, sí. Conducir es su pasión. Con los kit no son baratos, eh. Y bueno, la diferencia ahora mucho es que claro, tú por ejemplo, el mecánico... Antes, bueno, tú ya sabes, la mesa, ahora es todo con mesa de crafteo menos los médicos. Alguien más que igual te puede hacer algo, pero todo se construye en una mesa. Salvo el médico que puede curarte, despertarte y creo que ya, desde el suelo básicamente. Bueno, claro, un médico. Claro, eso es. El médico tiene que hacerlo desde fuera. También tiene cosas para hacer fuera. Pero los demás, el armero y tal, no es como ahora. Que yo me empiezo a alzar los cordones y te empiezo a hacerlo. Si. Y lo haces. Ahora los kit de creación se consiguen bastante fácil. Se consiguen. En general. Lo conseguimos. Mejora un poco. Eso está bien. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, como armero, me encuentro escopeta. Hace diez minutos me he encontrado una. Ya tengo siete, ocho. Joder. Va sacando, va sacando. Bueno, es que yo soy el armero de oro. Así me llevan por la piel. Yo soy ahora mismo el, creo que el armero más experimentado que hay actualmente. O el segundo que hay, pero el que más armas tiene de todos. Y es eso. Cada Kodakual se saca lo suyo. Entonces, básicamente vamos experimentados en nuestra área. Está muy bien, joder. Sí, oye. Poco a poco. O sea, nosotros hemos empezado y ya te digo, ya hasta hace cinco días no estoy donde estoy ahora allí. Fue coincidencia. Conocí a gente. De hecho, les vendí las armas. Yo así te le vendí armas. Y así empezó nuestra amistad y me ofreció estar donde estaba. Ah, joder. Pues genial. ¿No se afecta? Sí, no, no. Sí, de hecho no conozco a nadie. Claro. No conocía a nadie en la ciudad, quiero decir. O sea, yo vine a la aventura y ahora pues estamos con un grupo de trece, catorce personas. Joder, qué guay. Sí, sí. Yo es que ya te digo. Eh, dije, voy a hacer un viajecito a ver qué pasa. Yo no pensaba venir, eh. Yo solo te... Ya te lo comenté. Pero yo no pensaba despertar en esta ciudad y al final pues me calenté y oye. Yo creo que es que eso todo el mundo. Lo probé y dije vaya puta mierda, esto no me va a gustar, porque tal, porque no sé qué. Es que no puede ser. Y con las segundas especialidades y con todo, de oye, que yo iba a ser mecánico también. Ya que no he hecho armero y me cago en ya, me estoy sacando, me estoy forrando. Tengo de todo. Tengo mosquetes, carabinas, fusiles, pistolas. Porque soy el único que tiene pistolas 9mm. Joder. Me gasta munición 9mm, claro. Es que la SNS gasta .45. Es un cacao. Hay que actualizarse un poco, pero bueno, ya te pones al día en un momento. Sí, eso literal, en un momento. Claro, y cada diferencia es eso, que los coches son más difíciles, ¿no? Para los planos es donde siempre. Pero claro, el motor se puede conseguir haciendo esto, se consigue fácil, haciendo este pequeño truco. De normal, encuentras un motor, es bastante difícil. Porque por ejemplo, un motor V10 no se lo puedes meter a un plano. Por mucho que te espade, pero si es un motor, ya, pero no te deja. Tiene que ser un motor original. Como frenos tienen que ser de stock, como las puertas tienen que ser normales. O sea, todo tiene que ser original. Luego ya, puedes coger ese mismo coche y cambiarle todas las piezas y ponerle otras. Mejores modificaciones, mejores frenos, mejores suspensiones, pero... Sí. Así de primeras, no. O sea, tienes que empezar desde la base, básicamente. Es igual que tú, de constructor. Empezarás con cimientos de madera y podrás pasar de madera a piedra y de piedra a hierro. Pero si quieres construir de cero de piedra, es ya cuando... Pues cuanto más experimentados seas, básicamente. Sí, porque... Oye, ¿yo estoy viendo ese tío estático o me lo está pareciendo a mí? ¿Cuál? El de adelante. Hostia. Hola. No da un bajillo ehh. Me he rayao porque veo que el de atrás está corriendo y si no pensaba que se me estaba yendo la mente, ¿sabes? Sí, sí. La dumba iho. Dígalo. Es que yo no te veo cargando ninguna pesa ya, te veo quieto. Que que no. Te vemos quieto de hecho. Si. Ahora no, ahora ya te estas moviendo. Estabas con una pesa abajo. No levantabas el brazo, Diego, no se que le pasa a este. A un alto. Como va a ser. No, no, no. No se, no se. Ha sido un poco raro. Si, si, si. Yo sumando eso tambien le via con un piti, sabes. No jodas, eh. Yo pito ahí y no lo veo yo. Yo si. Yo si. Entonces, bueno. Se supoca asi el resumen mas rapido. Y aqui se trafica pues como siempre, gasolina, kit de reparación, la mercancia. Lo que siempre. Si, exacto. Resulta que tenemos es que nuestra mecánica ya sabe hacer lanzuas y cajas de herramientas. Osea, kit de reparación lógicamente si que lo sabe hacer, pero bueno, ya tiene cajas de herramientas y el medico creo que ya va a poder, va a poder empezar ya a levantar a la gente del suelo desmayado. Ya basicamente vamos ya muy avanzados. Osea ya es basicamente poder salir y no preocuparnos de las camillas ni de nada. Aparte que claro, lógicamente la base tiene camilla, tiene de todo, pero que por cierto, si te desmayas, te vas a la base, no te vas aqui. ¿Ah? Y otra cosa importante. Si. Tu por ejemplo que no tienes pulsera. Pulsera VIP. Si, 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 si. Vale. Ya que tu no tienes pulsera, cuando llegues al capitulo 7. Eso si que lo se, porque te crees que estoy aprovechando ahora. Vale. Vale, eso te voy a decir, cuando llegues al capitulo 7 ya no entras a la cura, porque si me pasa. Por eso mismo estoy aprovechando. Que nosotros tendremos cuentas fáciles. Que no te va a faltar el hipodera. Sabes lo que mas me parece de tal. La motorola esta que me han dado. Ah, la radio. Si, si, si. No se si funcionan antes igual. No. Por eso, la motorola que me han dado de puta madre. Da gusto. La verdad. No se si. No se si. No se si. Si. El que se me ha dado cuenta. Si. Ehmm. El tema de la. Del. De. Me sal dra. El vestuario y. Arrete. todo eso sigue como el tema del vestuario y demás y de tela limpia supongo en la limpia siempre sí vale 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 tatuajes de la limpia antes de no hacía falta ahora sí se ha arreglado antes los tatuajes eran gratis ahora ya y sí lo mismo lo que pasa que ahora ha cambiado un poco tú antes te acuerdas que creo que era 20 de tela por todo un outfit o 40 de tela o sea no podías quitarte solo una prenda digamos no es va me pongo una máscara 10 de tela o me pongo no por ejemplo el ropero ya cambia ya no está ahí en los baños aquí donde te cambias la ropa te pones y tienes un apartado que tiene outfit y hasta le das y los que tengas guardado lo cambias ahí directamente vale pero por ejemplo en la propia tienda si tú te compras yo que sé en ese cambio que me has dado si tú te compras una chaqueta te cobra 5 de tela vale y esa chaqueta luego te la puedes sumar a cualquier outfit o no hombre si tú luego el siguiente outfit que quieres cambiarte es un pantalón la chaqueta ya la tendrías puesta ahora si te vuelves a cambiar de chaqueta a otro otra etiqueta vale o sea eso lo tienes que guardar le tienes que decir a la señora oye que esta charla me la guardas bueno es privada no es público si no es nada de público es me voy todo de rosa y cualquiera que quiera ir de rosa pues le da a público y la podré también vale 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 está bien saberlo que antes hace como unas horas fui a a por tela y hostia hostia puta y me hace mucha tela matando zombies y los coches ya cabrón pero que con vehículo pero mira me va a poner la parte de arriba para que me entiendas que ya te he dicho que luego te vamos a dar con el retorno que estaremos 40 o así ya si si esto ahora mismo estoy estoy incógnito ah otra cosa importante hasta que no se hace el capítulo 4 ni me puedes hacer daño ni yo a ti ah eso está muy bien ayer nos pasó que tuvimos un tiroteo y mi compañero no podía atacarles y él tampoco ha dicho si o sea que fue un poco de pues yo me voy y le dije al otro pues nada pues vete claro él no lo sabía nosotros tampoco lo descubrimos ayer así que ya vamos a ver que si alguien te viene a ver eso está muy bien a hacer daño pues no te va a poder hacer daño eso está muy bien también te voy a decir ya no por mí que yo no voy a atacar ni a una mosca sabes no pero no te van a atacar a ti pero exacto o sea imagina que tienes al típico tonto que está matando zombies al lado tuyo no se le va a escapar el barrio es que eso es eso ha pasado antes y había un calvo tío que me dice pero ayúdame y yo en plan a ver pero como que te ayude entonces te voy a dar tenomen de hostia hubiese estado bien saberlo y lo peor es que parte de esa tela se va a ir para arreglarme el pelo si tienes un poco de calvincia el degradado se me perdió por se me perdió en el avión si 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 aquí no tienes visión hola buenas no estamos buscando también tampoco motor si quieres te podemos vender pero no tenemos pintura ni vidrio si yo tengo una puerta claro yo le lanzo tremenda puerta y me quedo tan pancho eh ahora también te puedo decir el cuchillo que me has prestado antes me viene de puta madre porque el mío estaba en la mierda ya no te preocupes yo como armero vengo todos los días con tres machetes uah te talas huevos de traer armas a mi le yo pues eso concretamente a mi me va a venir bien que ellos ya me irás conociendo mas ese aspecto pero vamos talar minar y de todo a todo eso talar y minar como constructor pero os da mas experiencia osea no es mas experiencia os da mas cosas da igual tu te sacas tres mas por tres de cosas que yo por ejemplo vale pero yo salgo con 30 menos y tu sabes con 40 la pregunta definitiva es si el hecho de hacerlo si te da experiencia eh sí creo que sí o que a mi por ejemplo abrir cajas de armas ay ay que feliz soy a mi que abrir cajas de las armas de las armas da experiencia si ya me da experiencia si pero tengo como una pesadilla tengo como una pesadilla recurrente sabes si en la cual me hice la mina no te hace estudiaaaaaaaaaaaar creo que si creo que.. sí Ahora no me hagas mucha cosa, pero como luego tú vas a estar construyendo cimientos, no sé qué, no sé cuál Vas a estar ahí todo el rato dando experiencia La mesa da la experiencia, o sea que Yo creo que sí, que te da Luego si quieres vamos a la zona de tala que está a aquel lado De hecho ellos, tendrías que ir con el otro constructor El otro constructor está casi todo el día yendo Y ahora que tú eres tú también, pues le vas a venir bien también Así le conoces y todo eso Y ahora estoy a ver si subo a 40 aquí Estoy en 40 kilos, estoy en 40 kilos justo yo ahora Estaba en 36 antes de venir aquí No va en broma cuando te digo Que creo que llevo como 3 horas en el gimnasio Madre mía, ¿te da 0 con tercio todo el rato o qué? Tú ten en cuenta que yo tenía Claro, no te puedo decir nada Eso sí, me he dado cuenta de que ¿Quiénes sois por cierto? Siento interrumpir Mi tripa y... No, ¿qué quiénes sois? Estaba hablando con alguien aquí y no escuchaba mucho la radio Mi tripa me pide poca comida Eso es bueno No me siento hambriento en ningún momento Claro, ¿te suena algún arropaje así en especial que te ayudara? ¿Iban de naranja? Ah, pues creo que fui yo entonces Que por cierto ¿Y los religiosos esos que están dando vueltas por ahí? Los padres rangers Es que antes estaba aquí, te lo juro, me estaba poniendo nervioso Ten cuidado porque te reparto, no tienes, eh Con la excusa de no, no, esto va por Dios Es que me estaba poniendo antes de los nervios, tío Te lo juro No, son muy majos, son muy majos Lo que pasa es el otro día les dio un cóctel monotón Le dije, toma padre, hubo un fuego purificado Y se descojonaba Me decía, esto necesito yo, hijo mío Esto necesito yo Yo sí, sí, padre, sí Pero no se lo beba, eh ¿Te imaginas? Guardar el estómago Un buen cóctel Sí, sí Posiblemente el último también, pero Exacto Tengo unas ganas De... De tener... Cualquier cosa Simplemente para decir Me voy a ir a un lugar apartado Con cochecito Y pillar por ahí tela Tranquilamente Porque he aprendido por las malas Que el atasco de paleto Siempre será el atasco de paleto No, no, no Y cuando no está vacío Y cuando no está vacío Está lleno de calvos Calvos, calvos Sí, no, depende del día Ah, vale Sí, bueno Pero ya está entendido A la metáfora O sea, hoy concretamente Ha habido Tres calvos Literalmente Uno de ellos Ha venido por... Yo estoy con cero aquí En... En el... Joder En el gimnasio Uno de ellos Vino corriendo a mí Vino como de muy buena onda ¿Sabes? Pero... ¿Qué querés que te diga? Detrás tenía como 20 Z Así que Vino de buena onda Pero... ¿Para qué precio? Mucho Hay muchos fans ¿Para qué? ¿Cómo vas de radio? ¿Más bien? ¿Eh? ¿Radio? Eh... ¿Radio? Sí, la radio Esto no es la radio Radio de hablar Sí, sí, sí Es... Sí, creo Tengo radio Aquí está Ah, si no De todas formas Cuando te bajes para abajo Con nosotros Ya te... Bueno, conmigo En este caso Ya te... Te pongo un poco más al día Y... Pero... ¿Es que la radio se gasta o no? No se gasta, no se gasta Aunque veas eso No se gasta Ah, vale Ya... Ya no sé por qué le tiene Es que decía Yo me has asustado por un momento Digo ¿Qué le pasa a la radio? Está bien, ¿no? No, no, no Hay otras ciudades que sí Pero aquí no Me has asustado por un momento Digo ¿Qué pasa? No, no, no No te preocupes Aquí no tiene Este es el mal Aquí ya sería lo que ha faltado Me tiro al agua Y se... Y se rompe Hablando de... ¿Qué te iba a decir? Eh... Escuché por ahí No sé qué de misiones Y se fueron como por ahí ¿Es exactamente o no? ¿El tema de misiones? Ayúden de milas ¿Qué? Buna de milas ¿Qué? Há... ¿Qué? Gracias por ver el video.